Venía acercando Pipe, abriendo para el sector izquierdo, buen pase de Márquez, se va Vanguero, papá, Vanguero, Barón al centro, gol de Millonarios Pereira. No, 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 estaba en posición adelantada, posición irregular. Mandarín, arriba. Sí, pero Millonarios, Millonarios llega fácil, Javi, independiente de la situación legal, reglamentaria, Millonarios llega fácil. Mejor dicho, si Millonarios no aprovecha para ganar este clásico, no sé cuándo va a aprovechar, porque pues todos sabemos que Santa Fe tiene un trabajo y que, bueno, está parado, está congelado ese trabajo. Aibar aquí, ¿no? Aibar, sí señor, Aibar. Yo creo que el gol es legal, yo creo que el gol es legal, yo creo que el gol es legal. Para mí, él llega de atrás. Sí, para mí el gol es legal, el gol es legal. Ahí se apresuró en línea, para mí el gol es legal. Si el VAR ve lo que vi, el gol es legítimo. Y encuadraría dentro de la lógica, ¿no? Porque Millonarios ha sido mucho más que Independiente Santa Fe, con cambio de módulo. Son tomas de decisiones en fracciones de segundos. Se pierde la emoción, ¿no? El VAR dice que es gol, gol. Gol de Millonarios, sí señor. Y por eso Pereira sale a celebrar. Y por eso Pereira sale a celebrar. Pierde la emoción, Carlos. Claro. ¿Delay de cuánto? ¿Delay de cuánto? ¿Delay como de...? Ya, micrófono cuatro. Aló, 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 micrófono cuatro. ¿Delay? Sí. Pereira estaba esperando para celebrar y celebró. Que me excusen, que me excusen, presento excusas a los hinchas de Millonarios, por favor. Le presento excusas con mucho cariño, porque me hubiera querido cantarlo con todo, así como si hubiese sido de Santa Fe igual. Pero, mire. Antes, antes. Antes, antes, Javi. Sí. Si la vamos a repetir, vamos a repetirla bien. Lo digo con respeto, ¿no? Sí. A ver, desde el mismo momento en que Vanguero va a impulsar la pelota. Si la vamos a congelar, la congelamos ahí. No podemos congelar después de que la pelota salió, porque obviamente ahí Pereira está fuera de juego. No, nosotros tenemos que hacer lo que seguramente hizo el VAR. Para levantar la pelota, se mueven todos los hombres de Santa Fe, levanta Mauricio, para el segundo sector, salva tras Cristian Morilla. ¡En blanco se fue! ¡En banda Santa Fe! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol! ¡Gol de Santa Fe! ¡Aprovechando el desorden, Ramos en el área! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Ramos Ramos! Y solo salió Morilla a cazar mariposas. Y Ramos que mete el empate finalizando el juego. ¡Uno para Santa Fe! ¡Uno para el equipo de los millonarios en el Campín de Bogotá! ¡Carlos Antonio!